Y para poner punto final a este resumen de algunas de las cosas que ocurrieron en la sesión de tarde de las semifinales del Teatro Falla de ayer, esta chirigota que va de tercera edad, como ven si nos permiten la cursilería, el nombre es un poquito largo y complicado, los bisabuelos de los viejos del 55 y salió el 56, ojo. Bueno, la letra es de Francisco Cárdenas, la música de Manuel Sánchez Alba, es una chirigota de Cádiz, a la que le vamos a oír el primer paso doble en cuanto dejen de temblar un poquito. ¡Vamos! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Mi nieto está sordía, pegado a la tele, viendo dibujitos. Mi nieto dibujitos, voy a levantarse el niño, y me da paliza, que me dea frito. Escucha esto, mira, escucha esto. Es sin tatatatachín, miralo otra vez, me hago un cabezazo. Es sin tatatatachín, me hace que el niño le un patogazo. Me da codazo, en la entrepierna, aprendo de un cantazo. Toda frente abierta, y con el luchaco, por poco, meninja. Yo voy a tener que cagarme en todas las casas de coco y de la tortuga ninja. ¡Ay, bibiribibibibí, que no me ha matado! ¡Ay, bibiribibibí, que no me voy a jogar! ¡Ay, bibiribibí! ¡Ay, bibiribibí! ¡Oh, ejecu del exprimido! El nuevo catecismo dice que el pecado es sobre el soviato Para los cristianos y a mi prima Carmelin, que es muy religiosa, que es malo de abajo Mucho es mirar, mucho es que sin tatatatachín era que en Mosuela dos treinta y ocho Que sin tatatatachín todavía nadie la dijo el sozo En la revista veía su signo y ya no lo miraba Por el catecismo dice que ya sé lo que diga el papa Y ha reluchado al soviato y ya no virgo desde el domingo de la regata ¡Ay, ven, 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 ven! ¡Que me voy a jodgar! ¡Ay, ven, 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 ven! ¡Move con el estribillo! Gracias por ver el video.